Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo os quiero mostrar y probar con vosotros mis últimas compras de materiales de manualidades en Auchan o Alcampo. Son apenas 5 cositas, de las que algunas me han sorprendido muy para bien y otras muy para mal. Espero que os guste y empezamos. Voy a empezar con estas hojas brillantes como pone en el pacajín, pero realmente son cartulinas con purpurina. Este set contiene 10 hojas y me ha costado 2,99. Y me las he comprado porque son como cartulinas de purpurina, pero tienen un tacto súper suave, no es un tacto rugoso de purpurina, sino súper lisito. Esta es una dorada. Este es como color cobre. Este es un marrón. Un negro. Este realmente no brilla prácticamente nada. Parece como de otro set realmente. Plateada. Fucsia. Roja. Que bueno, esto es un poco como el negro. No tiene nada de purpurina en realidad. Verde. Azul. Y morado. Bueno, en realidad brillantes con purpurina vienen 8, porque estas es que no tienen nada de purpurina. No sé si es un error de este paquete en concreto que me he comprado, es una constante en este pack. Pero la verdad es que estas no tienen nada que ver. Es un tacto muy suave, es como si fuese un falso terciopelo o algo así. Pero es que no tienen nada que ver, claramente. No son adhesivas, son simplemente cartulinas bastante rígidas además. Y bueno, quitando el negro y el rojo, estoy bastante contenta con este set. No lo voy a usar ahora mismo, ya me veréis utilizándolas en algún proyecto. Por ahora las voy a guardar. Y bueno, ya os digo, cuesta 3 euros, así que realmente os sale como a 30 céntimos cada hoja y me parece muy buen precio. Lo siguiente que os quiero mostrar son estos pasteles al óleo, o ceras, como lo queráis llamar. O según como se llame esto en vuestro país. No sé en otros países, pero en España, por lo menos en Madrid, que es donde yo vivo, estas ceras o este tipo de ceras eran súper comunes en primaria. Y concretamente las de la marca Manley. Las ceras Manley de toda la vida. Pues básicamente esto es la versión del Auchan. Vienen bastante bien protegiditas. Lo que no me gusta, por cierto, de este estuche, es que vienen muy protegidas así, pero en cuanto yo les quite el plástico, van a estar completamente al aire. Porque esto no es ni siquiera una ventanita de plástico, es una ventana de cartón. Así que bueno, la verdad es que hubiera agradecido una cajita como la de las ceras Manley de toda la vida, que se podía cerrar sin problemas. Bien, este cartón ahí debajo, que está como manchado, porque esta parte trasera también está manchada. Supongo que de apilar este tipo de bandejitas en la fábrica. Y no entiendo muy bien para qué sirve el cartón. A lo mejor está pensado para que lo pongas aquí encima cuando lo guardes. No lo sé. Y voy a probarlas un poquito. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho, y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. A ver, la verdad es que los colores no me parecen que estén nada mal, excepto este verde, que me parece que es como que no pega, es muy distonante con el resto. Y luego están estos dos marrones, que la verdad son demasiado parecidos. Es decir, entre los dos tipos de verde hay mucha diferencia, los dos tipos de azul también, y sin embargo entre estos dos marrones prácticamente no hay casi ninguna diferencia, simplemente que este es un poco más rojizo. Yo hubiera preferido que incluyeran este tono y que sí que incluyeran un morado o un rosa. Por otra parte, este rojo no es un súper rojo, tiende un poquito a rosa. Y una diferencia que he notado es que realmente las ceras Manly, al menos como yo lo recuerdo, eran bastante más grasas que esto. Esto es una especie de mezcla entre un pastel normal y una cera Manly, una cera completamente de aceite. Y me ha gustado mucho. Sobre todo porque, no sé si lo recordáis, pero una cera Manly... En cuanto la tocabas notabas el tacto pegajosote del aceite. En esta, sin embargo, no. Tú la tocas y es verdad que se nota que es un poco aceitosa, pero no te quedas pegado. Así que bueno, quitando el hecho de que no hay ni rosa ni morado y que el tono de verde claro y el segundo marrón no me convence mucho, quitándose, la verdad, teniendo en cuenta que me han costado 1,99, me parece un muy buen precio. Lo que sí que quiero probar también es a difuminarlas un poquito. Porque al ser menos grasas que las Manly, no sé si se difuminarán peor o mejor. Pues efectivamente se difuminan diferente. Pues efectivamente es diferente. No sé si mejor o peor, pero diferente. Es verdad que como las ceras Manly, que bueno, estoy mencionando la marca Manly, pero me refiero a cualquier pastel de aceite que sean muy grasos, cuando tú difuminabas algo, evidentemente lo restregabas porque tenía muchísimo aceite. Sin embargo, aquí cuando difuminas tienes la sensación de que no estás restregando el aceite, sino simplemente el pigmento que hay encima. Evidentemente el aceite que contienen también se estará distribuyendo, pero es mucho más ligero el difuminado. Y bueno, la verdad es que solo vi este pack de 12 ceras cuando fui a comprarlas, pero viendo la calidad que tienen, si encontrase el mismo pack de 24 ceras con más colores, no lo dudaría y me lo compraría también. Porque la verdad es que me han encantado. Básicamente es como si fuera una versión para adultos de las ceras Manly. Me ha gustado mucho. La verdad es que me esperaba algún producto bastante más parecido a las ceras Manly, porque bueno, realmente cuando lo viera lo que me esperaba que fuera, porque las ceras Manly son eso, pasteles al aceite. Y realmente era lo que quería y por eso compré este pack. Pero realmente me parece como un producto de muchísima más calidad. Así que si estabais pensando en compraros un producto tipo las ceras Manly y tenéis cerca una Auchan, probad esta de verdad porque os va a gustar muchísimo más. Quizá no es un producto tanto para niños como si lo son las ceras Manly, o por lo menos es como la imagen que da, porque las ceras Manly a ser más grasas, con que hagas menos fuerza, ya directamente pintas un color bastante oscuro. Sin embargo, con estas ceras, si pasas la cera muy suavemente, puedes graduar muchísimo el tono que estás haciendo, el color, la intensidad, desde hacer una línea hasta hacer pues espacios completamente opacos. Y esto es algo que con las ceras Manly la verdad es que no se podía, porque bueno, son súper grasas, con lo cual aunque deslices una cera súper suavecito por el papel, ya se empezaba a llenar todo del color. Otra cosita que me he comprado en Auchan, aunque no es realmente de marca Auchan, sino que es de marca Apli, son estas láminas de plástico mágico. El set contiene cuatro hojas y también algunas plantillas para hacerlo. Y me ha costado 6,99. Que la verdad, teniendo en cuenta que solo vienen cuatro hojas, me parece un poquito caro, pero también depende de la calidad del plástico. Estas son las plantillas. Vienen cuatro corazones, unos cuatro de vehículos, cuatro mandalas y cuatro robots, que la verdad que me parecen que están muy graciosos. Realmente, de las plantillas que vienen, la decoración me parece bien que la incluyan porque es un set para niños. Realmente son figuras bastante poco complejas para ellos. Pero es como muy típico, las figuras de corazones. Las de vehículos me parecen curiosas, sobre todo la del cohete. Es como que no se ve en todos los sets. Estas de mandalas me parece absolutamente lo más típico del plástico mágico. Así que bueno, no está mal, pero igual es muy clásico. Pero las de robots sí que me parecen interesantes. Así que me parece muy diferente a lo que se suelen vender. Bueno, he hecho robots, pero esto es casi como un monstruo. Pero bueno, me sigue pareciendo igual de original estas plantillas. Son láminas bastante gruesas y como veis no son transparentes. Tienen este lado que es como, no sé, está como opacado. Y luego este lado que es mucho más brillante. Las que yo había utilizado anteriormente eran completamente transparentes. Estas que son así como con un lado mate vienen bastante bien para pintar, precisamente con pinturas de lápiz. Y aquí vienen las instrucciones que por cierto me gusta bastante que esto sea como una carpetita en lugar de ser una lámina por delante y otra por detrás que al final no sirve para nada. Me gusta mucho que sea una carpetita porque así realmente puedes guardar las hojas dentro. Y sobre las instrucciones realmente no hay mucho que decir. Explica el proceso que básicamente es elegir un dibujo, te avisa de que va a encoger de tres a cuatro veces el tamaño original. Te pone que lo colores con lápices o rotuladores. Y también te recomienda que marques el perfil con un rotulador permanente. Te pone después que lo recortes, que pongas a precalentar el horno, que lo coloques en el horno sobre papel sulfurizado. Entiendo que papel de horno simple valdrá también. Me hace gracia que pone que durante la cocción en el horno la hoja se encogerá y ondulará pero después de dos minutos o incluso menos tiempo volverá a ser plano. De no ser así ayudará a terminar de alisar con un objeto plano. Me fastidia un poco esto de las instrucciones de estas cosas que te pone sí, sí, volverá a la normalidad pero si no es así. O sea, ellos ya están valorando la opción de que no vaya a volver a la normalidad. Así que bueno, tenemos que tener cuidado y estar vigilantes de que no se nos arrugue de más. Y el último paso es que cuando esté plano lo saquemos del horno con un trapo para no quemarnos y dejarlo enfriar. Es necesaria la supervisión de un adulto en todo el proceso. El excesivo calor puede causar fuego y no ingerir. Eso es muy importante, no ingerir plástico. Así que dicho todo esto vamos a probarlo. Bueno, pues tengo aquí ya la plantilla que voy a utilizar. He dibujado un diseño bastante simple porque si sale mal no quiero haber gastado ni tanto tiempo ni tanto material y si sale bien pues ya tendré tiempo de hacer otro tipo de diseños. Y la voy a hacer cuatro veces cada una con un tipo de materiales diferentes. La primera va a ser con pinturas de madera que es como te recomiendan. La segunda va a ser con rotuladores al agua tradicionales que no te la recomiendan como tal pero sí te ponen las instrucciones que se puede. La tercera va a ser con rotuladores permanentes que no te pone que se pueda como tal pero te dice que te recomiendan marcar el contorno de todo con rotuladores permanentes así que supuestamente los rotuladores permanentes deberían funcionar también. Y la cuarta va a ser con rotuladores acrílicos a ver cómo es el resultado con ellos. Y explicado todo esto vamos a empezar. Bueno la verdad es que acabo de cambiar de idea con respecto a la plantilla y en vez del tapón creo que voy a dibujar una gotita saliendo del tubo y el agujerito lo haría aquí arriba. ¡Suscríbete al canal! De este tipo de rotuladores no tengo blanco así que realmente la etiqueta la voy a dejar sin pintar así también prueba a ver qué pasa si se queda completamente transparente cuando se mete en el horno o si se queda blanco por estar esta superficie como rayada y aparte tengo este rotulador que supone que es metalizado pero pinta un poco regular así que lo voy a empezar a utilizar pero si no me funciona bien pues utilizaré un gris normal. Este creo que va a salir demasiado clarito voy a coger otro color De este tipo de rotuladores permanentes tampoco tengo plateado así que voy a utilizar un gris simplemente ¡Suscríbete al canal! Y ahora los voy a meter al horno tal y como ponen las instrucciones es decir voy a precalentar el horno a 135 grados después los iré metiendo uno a uno exactamente dos minutos y no los voy a alisar es decir tal y como salgan os los voy a enseñar Pues mirad este es el tamaño que tenía la plantilla y esto es en lo que se han quedado He puesto una hoja blanca debajo porque estos dos se han quedado un poco translúcidos y no se veía bien si los ponía directamente sobre este fondo El azul es el que he pintado con lápices el verde estaba hecho con rotulador el fucsia estaba hecho con rotuladores permanentes y el amarillo con rotuladores acrílicos y realmente me ha sorprendido bastante el acabado con lápices porque cuando estaba puesto en la hoja todavía sin meter al horno se veía bastante translúcido sin embargo ahora se ha quedado bastante opaquito El de rotulador de pintura acrílica la verdad es que esperaba que se craquelase un poco o se rompiera la pintura pero ha quedado bastante bien sí que es verdad que he utilizado capas muy finas pero aún así me sorprende cómo se ha quedado El de rotulador la verdad es que me ha decepcionado por completo porque se ha quedado súper transparente y el de Sharpie ya sabía cómo se quedaba se queda un poco transparente también y de hecho ahora voy a quitar la hoja blanca y los voy a poner aquí directamente como veis este se ve exactamente igual este se transparenta bastante este también y este queda igualmente opaco y bueno la verdad es que faltaría barnizarlos antes de usarlos porque si no con el tiempo se va arañando la pintura la parte superior y se va perdiendo el dibujo pero lo cierto es que me ha gustado bastante este plástico mágico sí que es verdad que no se han quedado completamente lisas de hecho no sé si se llega a ver que están como un pelín curvadas todavía pero bueno está bastante aceptable pero bueno como os comentaba el set entero me ha costado 6,99 si dividimos entre las cuatro hojas que trae sale como a 1,75 cada hoja que no me parece excesivamente caro y además viene con las plantillas aunque evidentemente podéis hacer cualquier otro dibujo así que realmente si os gusta este material y queréis utilizarlo os lo recomiendo otra cosita que me he comprado en Auchan son estos sellos o estos tampones evidentemente por los dibujos que tienen son como un poco para niños pero la verdad es que lo que tienen son no son dibujos infantiles son como fonditos y cosas así estos son como círculos que por cierto me acabo de dar cuenta que vienen como súper manchados pero supongo que esto es de fábrica porque el paquete la verdad es que estaba nuevo no estaba abierto estos son como círculos el tamaño por cierto es de 6 x 6 cm lo que es el cuadrado rojo así que bueno el interior es lo mejor 5 x 5 porque tiene un reborde que no hay nada estos son como unas líneas tipo un garabato o algo así esto es como una especie de dibujo puntillista estos son más puntitos pero de un tamaño intermedio bueno estos dos puntitos son como puntitos irregulares el de los círculos son como círculos pues prácticamente perfectos estos son como unas olas de mar y estos son unas estrellas y la verdad es que me han encantado porque bueno realmente me encantan los sellos tengo una pasión por los sellos un poco enfermiza tengo demasiados realmente pero el hecho es que me encantan pero sobre todo para la gel press para hacer alguna textura más curiosa en la gel press y eso lo probaré más adelante aunque lo voy a probar sencillamente con tinta la verdad es que son como un poco de caucho duro quizá no están pensados para utilizar con tinta sino con otro tipo de pintura no lo sé realmente no sé si se llega a ver bueno aquí se ve claramente pero es que no os voy a lo voy a poder enseñar a la cámara pero es que me estoy dando cuenta de que realmente lo que es la superficie de estos circulitos por lo menos no está completamente recta está un poquito desigual un poco ondulada un poco hundida no sé cómo explicarlo voy a ver si haciendo más fuerza consigo una mejor impresión bueno un poco mejor pero tampoco mucho es verdad que me están pareciendo demasiado duros con lo cual entiendo que a lo mejor no se han pensado para utilizar con tintas sino con pinturas y por eso te pones este dibujito aquí en el embase pero lo cierto es que en las instrucciones no pone nada solo pone sellos esto ha quedado la verdad que muchísimo mejor este bastante regular la verdad este salvo por el centro bastante bien quitando estos dos puntos de las estrellas el resto ha salido bastante bien y estas olas la verdad que han salido casi perfectas y bueno los quiero probar en la gel press porque bueno ahora los estoy probando sobre la mesa y sobre un papel que son superficies duras pero la gel press como es blandita y se puede aplastar entiendo que estos sellos se van a ver mucho mejor y este también estos que han salido más o menos bien pero bueno los que más me preocupan son estos y este porque son los que tienen una superficie más irregular pero todavía no voy a preparar la gel press porque os tengo que enseñar una última cosita lo último que os quiero enseñar es este set de pinceles o brochas para dibujo realmente son un producto infantil pero me han parecido muy interesantes para probarlas en la gel press y son estas brochitas son todas diferentes y como veis cada una tiene algo esta tiene como esta textura de triángulos o de zig zag y es completa esta está dividida en dos y tiene como una textura como una especie de tejido o algo así este está dividido en tres es más cuadrada y no tiene ninguna textura es como goma eva o foam bastante rígido parece que no se puede sacar por lo menos fácilmente así que bueno espero que duren un poquillo y esta tiene como cinco puntas igual es como de goma eva igual de rígida que la anterior este es un poco como una fregona básicamente esto es una especie de flor que bueno no me había dado cuenta pero toda esta parte de aquí está recubierta de pegamento aquí el control de calidad la verdad es que se les ha ido un poco mal y ahí está como quemada por suerte esto lo vamos a utilizar así así que no nos importa pero bueno la verdad es que no debería estar así esta es pues básicamente es como una especie de prima hermana de estas porque es otra pieza de goma eva plana y acabada como en zigza y esto es una cosa la verdad es que extraña está un poco deformada de estar en el paquete y es como una especie de cruz supongo que utilizándola como para hacer espirales o algo así puede quedar chula lo que me preocupa es que es como de goma eva muy muy finita y esta es un poco más gruesa pero esta es súper finita y me temo que con el uso esto se va a acabar pues desprendiendo en cualquier momento pero bueno vamos a probarlas con la gel press y comentamos después el set de pinceles por cierto que se me estaba olvidando decirlo me ha costado 3,99 4 euros las brochas por cierto se me estaba olvidando decirlo me han costado 3,99 4 euros y a ver ya os he dicho que hay algunas que me parecen un poco de baja calidad así que realmente pagar 4 euros por una cosa que en manos de niños seguramente dure muy poco tiempo no sé yo preferiría un poquito más de calidad y que costase 1 o 2 euros más y que durase mucho más tiempo a pagar 4 euros por algo que realmente va a ser el primero sí que es verdad que los adultos si lo usas como adulto no lo tratas igual que un niño y seguramente te dure más pero igualmente por 4 euros yo sinceramente no lo compraría para un niño sabiendo que seguramente solo lo dure 1 o 2 veces bueno pues tengo ya la gel press preparada y voy a utilizar únicamente dos colores dorado y negro porque quiero hacer algo así como unos cuadraditos inspirados en Klimt que me salgo no es otra historia pero es lo que voy a intentar así que la primera capa de pintura que voy a aplicar es la dorada voy a probar uno de los tampones el de circulitos el de garabato el de estrellitas el de puntitos no me he dado cuenta de escurrirlo antes de hacerlo por segunda vez el de olas el de puntitos aún más pequeños y en los espacios restantes voy a empezar a probar las brochas voy a probar esto funciona bastante bien para llevarse pintura pero la verdad es que no se nota ningún tipo de relieve este es bastante más fácil de utilizar al ser más rígida está igual aunque ya se está empezando a quedar seco el doradito y ya no se mueve tan fácilmente y ya no se mueve esto tampoco sé muy bien cuál es el resultado ah y me he acabado de dar cuenta que lo acabo de hacer encima de uno de estos que se ve ya muy poco así que bueno por suerte se ha quedado aquí el primero que he hecho y por suerte también lo he hecho dos veces y vamos a ver esta última que se supone que hace bueno pues hace algo extraño la verdad no sabría decir y me queda para probar esta que bueno como no me quedan ya más espacios la voy a probar aquí por ejemplo aunque bueno es que sé que se va a llevar toda la pintura en realidad y no va a hacer nada así que bueno bueno se la lleva a Rebulinche bueno pues ahora que está ya todo probado solo me queda esperar a que se seque el dorado y después dar la capa de pintura negra ¡Suscríbete al canal! pues este es el resultado final y bueno los sellos funcionan regular aunque bueno realmente no es que funcionen regular es que yo había puesto mucha cantidad de pintura y con un solo toque solo se lleva pues una capa digamos aquí que lo he aplicado dos veces ha funcionado bastante mejor el resto un poco regular pero entiendo que si hubiese aplicado menos pintura se lo hubiera llevado por completo estas dos bruchas esta es la que tiene forma de estrella esta de aquí lo he hecho con esta y esta de aquí lo he hecho con esta y la verdad es que me parecen dos brochas muy interesantes para hacer flores esta espiral de aquí es la que había hecho con esta que bueno queda como rara pero no me termina de desagradar tampoco esto de aquí lo he hecho con esta esta es esta esta es esta y bueno también era esta que simplemente había hecho dos líneas y he pintado encima por no superponerme a más sellos y esto lo he hecho con esta y la verdad es que me gustan mucho las brochas y lo cierto es que me gusta mucho el resultado final de las brochas funciona exactamente como yo quería así que estoy muy contenta con esta compra aunque eso sí estas dos bueno un poco regular por decirlo de alguna forma porque esta realmente por la forma que tiene no se lleva toda la pintura y esta también por la forma que tiene tampoco es que se la lleve por completo así que es posible que me compre más espátulas de estas bueno realmente no las compraré las haré yo con goma eva pero estoy muy contenta con esta compra la verdad gracias por verme y también gracias a todos los suscriptores de patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este un abrazo a todos y hasta la próxima un abrazo a todos